Ah, bueno. ¿Te llevaste aquí? Ah, bueno. Tiraron a Pija Rodríguez afuera. ¿Entraron ya? Sí. Lo bueno es que solo entró uno, pero es el que hay en la oficina. No, el carro ya quedó dentado. ¿Me agitaron telos en tu papá? ¡Pues mío, madre! Mira, yo nunca me despegé aquel de encima, ve. Me llevaron el radio también. Esto cambia las frecuencias. Sí. ¿Aló? 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 Mira con el archivo. Ahí están, bro. Dije que mi teléfono me pega ahí. Ahí están. Miren. Acá y todo. Miren. Acá y todo. Más. Más. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿71. ¿70? ¿74, no? ¿Aproximadamente. Ya iba a conversarme. Ya se va. Gracias.